Esta semana es World Space Week. Y para celebrarlo, Eddie te tiene una sorpresa fuera de este mundo. Ray ha viajado hasta la estratosfera. Un equipo de especialistas aeroespaciales lo han llevado a más de 20 millas sobre la superficie de la Tierra. Este World Space Week, Eddie y Ray invitan a los niños a soñar en grande. No hay límites para nuestros pequeños astronautas. Eddie. Great Little Humans. Gracias por ver el video.